Nesu vs Josué Bueno, ahora voy a ver el Nesu vs Josué Nesu vs Lidermak Como siempre Como siempre Lidermak vs Josué Yo creo que acá igual es como su pelea Ayer jugaron y estuvieron bien peleadas Fueron ayer Ayer en la casa del Naka Ay no, vi salió a los peleados Casi a la completada, pero no Fue difícil y el Nesu Como que la aprendió un poco de machada No El Nesu sale ¿Vas con Lidermak o no? Y se sabe, se sabe todas las combos Es como el único Bindler que viene acá El Nesu es... El Nesu es... Es random No, no, no La ha enseñado todo acá Yo juega como con 3 monos Si Tiene que aprovechar la distancia No, no No Y los counters Igual ese Como dicen los cheetos Osea Eh... Molesta bastante... Pero no hace tanto daño No, no hace mucho daño No, no hace mucho daño ¿Vas Josué? ¿Sabes? ¿No es Shanter? Como que... No, la apañó... La tiró al aire Ah, la tiró al tío Si Si Los dos están esperando Si Es que... Es que si saben como se juegan Es igual como que... Ha perdido bien el chavo y... Ah, se lo cago Yo he dicho que ya... Tu creí... Si No, es igual... Es que... Es que está en KO Entonces en KO Entonces en KO ¿Cuántos matan? Como en... En 40 Te matan en la nama No, no, no No, no No, no No, no No, no Los dos igual tienen mala recuperación Si Eso es verdad No, no No No, no Si en Nesu... Igual 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 No, si es bueno No, si Pero el Nesu... Bueno... Abusa el... Tiene mucho... Super amor Si Y la velocidad Y el roll Y toda la buena Igual Nesu, el posee... Bueno... Pero... Para el Clásico Aaaaah El premio para el Clásico a las clases, a las tragos que están provocando vayan a las clases 20, 21 y 22 de diciembre ah, de enero premio a 100 lucas no está mal, ah pero no sé cuánto bueno se han inscribido yo sé que viene a ser de los campos para el ñoto se dijo que Zaddez venía con el Furry y el Claudio pero el ñoto también fue porque el Furry ya venía puede ser gente de otro lado el DJ el machi 4 iban a ganar la gente ahí lo está con el ataque crítico ahí el meso nooo la vendió el counter al aire el jose no cae en su counter el que lo esperó puso si no cae en su counter jose no cae en su counter te espera un poco ahí te grabe el counter el grab te grabea lo que sea 1-0 de parte de Josué contra el Nesu la sal debe estar el Nesu debe estar enojado o al agarrar el mismo mapa 1 go hay como para Nesu para ellos no ese combo seguro era con pero poco porcentaje pero igual seguro no? eeeeh depende yo me acuerdo que uno podía saltar al tío pero si no se agarra si no si no se agarra como lo dicen fast? air? si la vendió tenía nada que ir a de ahí no 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 lo va a guardar para ver si lo mata no es que si Claude le pega dos buenos golpes si ay ahí están los dos que yo jajajajaj no el Little Man lo pierde cuando le pega si si pues piensa cuando el personaje se el personaje es el ah creo que Manday o Manday esta mira como queda la el libre asegurado 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 no y va a estar bien todo vale todo vale buena buen castigo de Bastel de brazo es como el de Samu Se agarra arriba y después tiene todas para bajar Oh, el límite Ahí vamos casi en eso Los dos roleando Ah, lo espero, casi le rompe la escuadra El cual tiene la ventaja, pero yo creo que acá... Después de ella, no ganaste mucho, tal vez... Es que el Little Mag es de esos que se mantienen en el piso Entonces siempre están defendiéndose Le sale más fácil y rápido a ser perfectísimo Se notó que quería hacer el D-I para arriba Si, se notó, no le salió Le recibió como 20 golpes Pero ahí no se puede salir uno de ahí o no? Es que se puede salir para arriba o para al lado Pero no le salió Falta... El D-I para al lado, igual mata Ese me da un montón aquí El Little Mag El Little Mag El Little Mag El Little Mag Siempre está en el piso ¿Podrá Nesu... O ganarlo cuando uno? ¿Para ganar? ¿O si gana? ¿Esto fue... Nesu al Luzer? ¿Ya esperas? Igual... Ya ha remontado ya el Nesu... Pero... ¿Esto fue? ¿Quién cae de poder? ¿No? Oh... ¡Nooo! Ya... ¡No! ¡No! No... Esa... Oh... ¡Casi! A ver en eso yo creo que ahi le subo todo Tiene buena space en el... Es una Ile del Breakdown Le subamos esto aqui Siempre he pensado que queda como... Que se cancela los movimientos Y pega y no queda expuesto a los golpes Y esa espada aqui El recovery Aguarte, lo quiero Lo van a derriar Oh, que llego Ah Los dos con... Estaban en la misma Igual el Nesu... El Nesu lo esta esperando No se, no se Ah, voy a los dos No voy a denar Oh, no Lo espero mucho ween No, pero buen Se solto Se solto Se solto el escudo Parece que iba a rolear Igual te pueden pegar Antes de que role Pura el Nesu a los losers A los losers Josué avanzando Josué 2-0 Esta con 2 Josué esta vez Dejar bani Pero esto es su nombre Deja Te daré Tampoco Enseñar Enseñar ¿Vale?